Aquí mostraré cómo actualizar al firmware 5.03 oficial, una vez que hemos grabado los archivos en la Memory Stick, en la carpeta PCP Game Update procedemos a encender la PCP, esos pasos los expliqué en mi blog legallardo.com. Lo primero que hacemos es irnos al menú de juego, seleccionamos Memory Stick y ahí debe aparecernos la actualización de 5.03, presionamos X para iniciar la actualización, debimos haber copiado en la carpeta PCP Game Update EliBoot para que nos aparezca la siguiente pantalla. Aparecerá el acuerdo de licencia, presionamos X para iniciar, le damos a siguiente, siguiente o aceptar, siguiente o aceptar, y aquí comienza la actualización. Es importante que no apagues la PCP hasta que haya terminado el proceso. Como esta instalación dura un tiempo, voy a adelantar el video para ahorrar espacio y tiempo. Ok, ya lo adelanté, aquí estamos casi listos con la actualización. Bien, una vez finalizada presionamos X para reiniciar la PCP. Ok, se reinició la PCP. Ahora vamos a verificar la versión. Para eso nos vamos al menú de ajuste del sistema. A ajuste del sistema, luego nos vamos hasta el final, a información del sistema. Y ahí lo tenemos, la versión 5.03 oficial.